En la provincia de Independencia fue un supuesto ladrón de chivos y cerdos que tenía en su sobra los criadores de estos animales en la zona y quienes desde hace tiempo le daban seguimiento. Claudia Rodríguez nos cuenta. Debo dos meses de casa. Mi esposa está ahí durmiendo en una casa ajena en el piso. Todavía la ropa que cogí en diciembre fui a la debo. A capa y espada se defiende segura de las acusaciones en su contra. Dice que no es el responsable de la sustracción de chivos y cerdos a decenas de criadores en la comunidad. Esto a pesar de que supuestamente le ocuparon varios sacos con la evidencia. Si ellos dicen que me agarran con prueba en la mano, que demuestren la prueba que me agarran en la mano. Mis hijos tan feos, sin chancleta, que no tengo un peso para darle. Dije que robando chivos. Criadores de la comunidad de Puerto Escondido acudieron a la Supervisoría de la Policía Nacional en el municipio de Dubergé para querellarse contra Alberto, a quien desde hace un tiempo seguían. Aseguran que el hombre acostumbra a cometer los robos y luego huir a la capital hasta que todo se calme. Dura un año, dos meses, ocho meses y retorna a la comunidad como que no hizo nada. En varias ocasiones lo hemos encontrado, infragantes delitos, pero lamentablemente siempre se nos va. Tocó conciencia que nos reunimos los criadores y así se pudo agarrar porque durante los criadores no nos pudimos juntar, nunca se iba a lograr. Dicen que es el responsable de la desaparición de más de 60 chivos, los cuales los mata para vender su carne. Fue agarrado el infragante delito con una chiva que había matado para ser vendida a otra persona que aún la desconocemos. Y yo queja con el alcalde todo el tiempo, queja con las autoridades escondidas para que agarremos a este individuo. Rompe las casas, ese tipo se incunó en un acueducto viejo, ahí se comía los chivos. Alberto Segura está a la espera de ser remitido al Ministerio Público para conocerle medidas de coerción. Claudia Rodríguez, CDN.